Bueno amigo, buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos acá nuevamente. Hola, buenas noches, saludos. Espero que estén necesitando su noche, va, porque es una noche de relajo. Ah, sí, eso. Después del trabajo, un relajo. Acá nos visita Abel el Guapo. Hola amigos, aquí estamos en casa de Noé, visitándolo, trajimos una rica cena, vamos a cenar algo aquí con Noé. Como siempre he compartido con él y con los demás grupos también, le dije yo a Noé que iba a venir aquí con todo el grupito que nosotros tenemos. Y aquí están las niñas y mi esposa. Hola amigos, buenas noches a todos. Y Tabito. Ahí está Tabito. Va, entonces, pues, pasen adelante. Pasen adelante todos. Pues, esto pues, decía Abel, de que pues, ya casi llegan los mil subvitores, va Abel. Ya, y eso es lo que nosotros queremos para llegar a la meta, va. Sí puede, llegar. Vamos el resto con hielo. No sé si tiene alguna manta, bueno, tiene alguna manta a la mesa. Ya, ok, pasen adelante, sin miedo al éxito. Pasen. Pasen. Vaya pues. Pasen adelante. Ya no. Ya no. Ah, porque un mil subvitores. Sí. Sí. Ya, papá, porque ya no es de niña. Ah, ya, ya. No, 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 no. Ah, sí, capaz de. O sea que esto se... Viene, digamos así, de que estás contento, de que ya casi llegan los mil subvitores. Entonces, digo. A veces, a veces, a veces, a veces han invitado a otras personas a la casa, no, 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 no. Y me dicen, no, 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 ya no me invitaran, que no voy. ¿Qué pasa? Que veo. Este, a veces, a veces. Ah, sí. Va, entonces, ahí sí que... Pues, recibí, papá, porque como digo yo siempre, agradezco a las personas que nos apoyan aquí en nuestro canal, ¿verdad? Y entonces ya tenemos a a nuestro estimado Noé, aquí, ¿verdad? del grupo de entonces yo siempre nosotros de nuestra parte son muy agradecidos por todos ustedes del grupo también, ¿verdad? Y gracias por aceptar nuestra invitación invitación mediográfica que nosotros les vamos a visitar, ¿verdad? Entonces siempre muchas gracias por recibirnos y con eso nosotros desagradamos un poquito, aunque sea humildemente y pobremente pero nosotros hicimos lo que pudimos hacer, no trajimos pollo ni carne, no hay otra cosa no lo trajimos, trajimos una bollita de tomín con pollo verduras, todo eso entonces vamos a cenar así, así ya se va si fue bye ay, ay 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 soy la vecina más cercana Noé, pues mi amor ahorita no ha comido digo vamos a llamar ahorita no ha comido sí, caballi a comina nunca bien fíjese que como como vean, verdad que casi casi solo en la noche tenemos tiempo más que todo él, ¿verdad? y yo tengo tiempo solo a mediodía como la mañana trabajo para mediodía ya después del día ya tengo tiempo pero a mí no entonces las visitas que él hace son a las noches ajá entonces como dice no sé le digo a ver ¿qué tal le digo? no, ya todos ya es noche ¿verdad? a ver si entendemos el camino y entonces tal vez en otra ocasión que los vamos a invitar todo el grupo pero en nuestra casa ¿verdad? sí, pues vaya entonces muchas gracias ahí esto pues viene siendo parte de que digamos así una cena pues agradecido va primeramente con Dios y luego con todas las personas que se han suscrito al canal Abel el Guapo y su familia y pues ¿ya cuánto te falta? 60 va 60 60 entonces esta noche no vas a llegar mañana no vas a meter por los que asesía que ¡Pero no! ¿Para que todo venga? ¿Para que todo ¿Para que todo la noche no te falta la cámara ¿Para que todo no se tiene un giga? ¿Ah? ¿Para que esta noche no se tiene un giga? ¿Ah? ¿Para que esta noche no se tiene un giga? Primero primero Dios ¿Para que esta noche? A esta noche entonces yo siempre les agradezco si pues vaya si pues vaya está bien entonces invitado igualmente nos trajimos, disculpe nos trajimos y hubo un bosque digamos que nos hace mal casi solo yo nos trajimos un fresco puro natural es lo más rico que hay traer mi francés si pues vaya a ver también tiene una raíz de nosotros hermanos también también va que está también tú está entre familia también 3, 4 como 1 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.